Tere es un llamado a la solidaridad. Necesito por favor de tu ayuda si estás viendo este vídeo. Hace un par de semanas, como ustedes saben los que nos siguen, nosotros nos estamos enfocando en las cuestiones provinciales. Este es un año electoral y nos estamos enfocando en lo que ocurre en las provincias y en las ciudades. Y en esas ciudades que venimos investigando, publicando cuestiones, artículos periodísticos de investigación sobre los candidatos, nos tocó la ciudad de Paraná. En la ciudad de Paraná hay un precandidato a intendente que se llama Emanuel Gainza. Los que me siguen han visto las publicaciones. ¿Qué sucede con este muchacho? Este muchacho estuvo involucrado en la causa narcotráfico que involucró al ex intendente radical Sergio Barisco. Bueno, él estuvo involucrado en esa causa. Luego lo despegaron porque cuestiones de la justicia, el nombre de Gainza en una de las libretas de la mujer del narcotraficante Taviseli no estaba muy legible. Entonces lo apartaron de la causa. Y ahora él se vuelve a postular en la política paranaense. ¿Por qué estoy pidiendo un llamado a la solidaridad? Porque desde que nosotros empezamos a publicar, a ver, que no estamos mintiendo. Nosotros lo que estamos publicando es todo lo que está en la justicia, en la causa narcotráfico. Que ya si quieren lo hablamos un poquito, pero digo, desde que nosotros empezamos a mostrar los vínculos de Gainza con el narcotráfico en Paraná y sus declaraciones ante la justicia no son cosas que nosotros inventamos, son sus declaraciones. A esto lo voy a contar para que vos que estás del otro lado entiendas cómo se manejan estos políticos o un gran sector de los políticos. Desde que nosotros venimos publicando este tipo de información relacionada a Emanuel Gainza, ¿qué hizo Emanuel Gainza? Ha intentado contactar a un montón de gente de mi círculo para ofrecerme dinero. Obviamente yo no voy a exponer a esta gente porque han intentado hacer de nexo como para preguntarme, che, ¿qué está pasando? Mirá, Emanuel se quiere juntar con vos, dice que tiene para ofrecer. Así que si ustedes me dan una mano y lo conocen a Emanuel Gainza, díganle, por favor, que yo no necesito plata. No, no quiero que me ofrezca ita porque no la necesito. Y menos yuguita. Ya contactó a más de tres personas para que se arme una reunión entre él y yo para que nosotros dejemos de publicar información de Emanuel Gainza. No necesito juntarme a comer con Gainza, no necesito tomarme un café con Gainza. Yo salgo a comer con la gente que me cae bien o que tengo una amistad y no necesito más amigos. Tengo los suficientes y no necesito, Emma, te agradezco de corazón, no necesito plata. Gracias a Dios con la gente que dona en Mercado Pago, en Patreon, etc. Yo estoy joya. No necesito, no soy un tipo muy ambicioso del bill metal. Entonces, le pido por favor a Emanuel Gainza, precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, que deje de utilizar a terceros para ofrecerme dinero para dejar de publicar información. ¿Qué información estamos publicando? Publicamos, por ejemplo, cuando el magistrado que se encargó de la causa narcotráfico Paraná destacó que Gainza borró todos los registros de llamadas en un periodo de vital importancia para la pesquisa. Como lo reconoció Gainza en su indagatoria. A Gainza, cuando lo vinculan con los narcos, él borró todo, todo, todo de su celular. Peculiar. Gainza, cuando fue a declarar ante la justicia, dijo, no, pará, yo la cocaína no la compré. Yo no compré cocaína para venderla o entregarla a los barrios carenciados de los más vulnerables. La compré para regalársela a mis amigos. Emanuel Gainza, candidato a intendente. Pero no solo eso. A Gainza lo están investigando, o lo estuvieron investigando además, por espionaje ilegal. El Ministerio Público Fiscal avanzó en la denuncia contra el precandidato intendente Emanuel Gainza, quien aseguró tener policías voluntarios que hacen tarea de inteligencia. A ver, y ya para cerrar esto, que lo hice también medio en un tono humorístico, eso de llamado a la solidaridad. ¿Saben qué pasa? Que hace dos semanas yo tengo los huevos llenos que los contactos de Gainza se contacten con gente de mi entorno para ofrecernos dinero para que nosotros no publiquemos nada. Mensaje a los paranaenses. Mensaje a los paranaenses. A mí me importa un carajo lo que ustedes votan. Queda claro cómo me importa un carajo lo que votan en Río Negro, en Formosa, en Misiones, en Jujuy, en Mendoza. Cada uno es artífice de su propio destino. ¿Quieren votarlo a Gainza? ¡Vótenlo! Yo voy a seguir publicando información. Gainza, vamos a seguir publicando información. Después, ustedes los paranaenses que votan a esta clase de gente que tiene camisitas terraditas hasta acá, ajustaditas al cuello y te hablan tan suave y de una forma medio amanerados. Vos decís, ¡ay, qué divino que es ese chico! Pero después, a dos años de gobierno de esa gente, después tenés tres pendejos vendiendo falopa en el barrio, le meten un fierro a tu mujer, te matan una criatura por una bala perdida. Elijan lo que quieran. A mí no me interesa, yo no vivo en Paraná, no me interesa Paraná. ¿Queda claro? ¿Por qué aclaro esto? Dicen, vos tenés un problema personal con Gainza. No, mi problema es lo que representa a Gainza, que es un cagador, un tipo vinculado, un cagador político, un tipo que hizo toda su carrera política trepando gente, un tipo que está vinculado al narcotráfico. Por más que el nombre estaba mal escrito, él reconoce, frente a la justicia, primero que borró todo lo que tenía en su celular y, segundo, reconoce que compró cocaína para sus amigos. Hagan lo que quieran. Es Paraná. En Paraná ya hay concesionarias de auto, de narcotraficantes, comercios de narcotraficantes, casas de comida de narcotraficantes. Entonces, muchos de Santa Fe, que se han instalado en Paraná, hace menos de un mes, mataron a otro narco por una disputa. Entonces digo, por favor, si alguien lo conoce, Manuel Gainza de Paraná y está viendo este video, por favor, pídale suavemente, si no está rodeado de jóvenes musculosos, pídale, por favor, que deje de mandar a terceros. Por más encima involucra a gente que no tiene nada que ver, que se sienten incómodos ante la situación, ofreciendo dinero para que un periodista no publique. Repito, el problema no es Gainza, es el estereotipo, Emanuel Gainza dentro de la política. Me gustaría que Emanuel salga a desmentir esto, así yo publico los mensajes de la gente pidiendo armar una reunión entre Emanuel y yo. Así ya se deja de joder con toda esta pelotriz. Bueno, era eso simplemente el llamado a la solidaridad. Si alguien tiene contacto con Emanuel Gainza, precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, díganle, Ema, ¿le podés dejar de ofrecer plata? Presto, él va a seguir publicando las cosas. Déjate de joder. Por otro lado, como está la situación del país, debe andar muy, muy dulce la campaña en billetín de Emanuel Gainza en Paraná, digo, para estar ofreciendo. Claro, porque ¿qué pasa? En la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, los medios de comunicación se manejan así. El 11 TV, Canal 9 Litoral, el Diario de Paraná, el Diario 1, se manejan con la pauta publicitaria. Entonces va un candidato tucho de esto, le da 900 mil pesos, 800 mil, un millón, hacen contratos mensuales. Entonces los diarios, ¿qué publican? Vir de María Eugenia, Vidal a Paraná, apoyar a Emanuel Gainza. Y no te cuentan todo lo otro. Por ejemplo, no te cuentan, nosotros lo publicamos. Vidal viajó a Paraná a darle su apoyo a Emanuel Gainza y no fue nadie al acto. Eran 500 militantes de Emanuel Gainza, los 500 de siempre. Estuvo completamente vacío el hotel donde la recibieron a María Eugenia Vidal. A mí, y esto lo estoy hablando bien en serio, me sorprende que un gran sector del PRO, que ha dado la lucha contra el narcotráfico, que le ha salido bien, le ha salido mal, que... Pero que dieron esa batalla. Hoy no salgan a decir nada de esta barbaridad, que es tener un precandidato a intendente de una ciudad involucrado con el narcotráfico. Y no fue involucrado por una campaña de desprestigio. No, no. Quedó corroborado en la justicia. Después si lo intentaron salvar porque el nombre estaba mal escrito es otra cosa. Gainza es... Con esas conchas de mar... Que... Que se hunden con la lengua. Él mismo declara en la justicia, a la cocaína la compré para mis amigos, no para comprar voluntades de los más vulnerables. Entonces, chicos, por favor, si lo ven a Emanuel Gainza, díganle dos cosas. Primero, que deje de ofrecer guita para que no publiquen información sobre la causa de narcotráfico donde él estuvo involucrado. Y punto número dos, pídanle encarecidamente que se baje de la policía. El país no está para aguantar más Gainzas. Ya está. Ya está. Era eso. Muchas gracias. Buenas noches. Pasa lo que les cuento. Les cuento lo que pasa. Si les gusta bien y si no, ya no es problema mío. Saludos. No. No. ¡Gracias!